Supercampeones Mi aventura se hará disfrutar Supercampeones En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar Supercampeones De reportería y de lantera no tienen rival Supercampeones Nada impedirá que incluso más y el campo pueda lograr El estadio está repleto pronto el juego va a comenzar Sí, sí, sí Con supercampeones ya están listos para hacerme vibrar Supercampeones Supercampeones Ya se van Supercampeones Pronto regresarán El próximo programa estará sensacional No te lo pierdas pues tendrá emociones sin igual Pronto regresarán y más aventuras se caerán Con los supercampeones Con los supercampeones Muchos goles meterán Supercampeones Dice Técupleo Técupleo No te lo pierdas No te lo pierdas Técupleo 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 Gracias.